Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señores, señoras, señoritas, caballeros, ¿me escuchan bien? Excelente, fuerte y claro. Fuerte y claro, perfecto. Bueno, te voy a dar unos tres minutillos para que se conecten todos los demás compañeros. Para luego iniciar la clase. Gracias. 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 doctor. Gracias. 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 Mejía. Mira. Espérenme un momento. Y pasa algo. Ok. Inicio nuevamente. Perdón. Adán Timoteo González. No está. Carlos Francisco Durán Cañas. Presente. Ok. Cindy Beatriz García Martínez. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Mañana va a ser 31 grados. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Emerson Adonay Méndez. Presente. Erika Amanda Camilo Rosales. Presente. Gilberto Antonio Álvarez Muñoz. Presente. Ok. Griselda Marina Álvarez. Presente. Bien. Jennifer Michelle Stephanie Cortés. Presente. Jessica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores Rivera. Presente. Yo. Yoami Carolina Anzora Meléndez. Presente. José Ever Campos Montesinos. José Manuel Rosales. Presente. Bien. Jocelyn Angélica Sea Manzanares. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Yo. Jonathan González Rivera. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo Castillo. Margarita Guadalupe Galvez. Presente. María Daisy de García. Presente. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landa Verde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Presente. Roxana Lisset Beltrán. Presente. Y Susana Carolina Juárez. Presente. Bueno, muy bien. Nuevamente, buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Chinchilla. Yo voy a estar a cargo de este curso de Excel avanzado durante las siguientes cuatro semanas. La dinámica es que vamos a ir mostrando los temas y vamos a hacer un ejercicio breve. Y al final, pues, de cada semana, ustedes saben, tienen una evaluación. Voy a presentarme. Permítanme. ¿Me avisan si ven mi pantalla, por favor? Sí. Sí. El curso que vamos a dar es Excel avanzado. Mi nombre es Héctor Chinchilla. Se supone que todos ustedes vienen ya del curso básico, curso intermedio. Entonces, hay algunas cosas que ya las vamos a dar por entendido. Sin embargo, si tienen alguna duda, ustedes me van diciendo. Por aquí les presento mi currículum brevemente. Estamos para ayudarles, ayudarnos en todo lo que se les pueda apoyar. Pues, vamos a estar ahí. Y siempre, pues, en este tipo de cursos aprendemos todos. Así que el objetivo es que al final ustedes salgan como usuarios avanzados de Excel. ¿Cuáles son los temas que vamos a empezar a ver en esta semana? Voy a ir presentando cada semana. Les voy a ir presentando los temas que vamos a ir viendo. En esta primera semana vamos a ver las funciones independientes de concatenar, sustituir, encontrar y extraer. Vamos a ver también referencias relativas y absolutas. Y el plato principal va a ser la función indirecto y sus diversas aplicaciones. Lo he estructurado de esta manera. He estructurado de esta manera el curso porque considero que es importante al nivel que vamos ya a entrar al nivel avanzado que ustedes puedan dominar bien todo el tema de las funciones. Entonces, por eso vamos a partir de ese tema y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes, pues, tengan facilidad a la hora de aplicar cualquier función. ¿Tienen alguna duda ahorita? No. 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 Bueno, como les dije, vamos a empezar aprendiendo algunas funciones que considero son bastante necesarias para poder dominar este tema, algunos temas que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, recuérdense que este es Excel avanzado. Al final vamos a ver todo el tema de macros también. Entonces, cuando uno ya llega a un nivel de macros, se supone que todos los temas básicos de Excel ustedes tienen que dominar. ¿Qué es lo que más vamos a ocupar nosotros en este tipo de funciones cuando llegamos a macros? Bueno, lo básico que se usa siempre es el tema de funciones anidadas. Entonces, ahí tenemos que estar bien claros de cómo se usan estas opciones. Por eso quiero que hagamos algunos ejercicios o algunas funciones que son las que vamos a usar. ¿Cuáles son las funciones que quiero que veamos? Primero, vamos a ver la función concatenar. Si voy muy rápido, me dicen, por favor, o si voy bien en el ritmo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok. Bueno, entonces, la función concatenar. ¿Puedo dame un favor, alguien que me diga si ven la alarma que se está grabando el video? Sí, se está grabando. Un poquito de zoom, tal vez. Ah, ok. Perfecto. Ahorita. ¿Así? Ahí estamos, gracias. Ok. Bueno, vean. Vamos, primero, yo creo que ustedes en el nivel intermedio ya vieron todas las funciones. Ya saben que es una fórmula, ya saben que es una función. ¿Alguien me puede explicar o decir la diferencia entre ellos dos brevemente? Bueno, si no se las voy a mencionarlo yo, ¿verdad? En Excel trabajamos mucho con Excel hay celdas, tenemos funciones, tenemos fórmulas. Las funciones son las que ya vienen dadas acá en Excel, ¿verdad? Que hay una serie de funciones que nos presenta Excel. Excel hay funciones de diferentes tipos, ¿verdad? Podemos tener funciones financieras, funciones de fecha, funciones de texto, funciones estadísticas, etc. Hay una gran cantidad de funciones. Estas son las que ya vienen dadas por Excel y cuando usted las utiliza, pues lo hace en base a un formato, a una sintaxis y argumentos que hay que llenar. Las fórmulas son las que nosotros construimos, es decir, cuando nosotros hacemos alguna operación entre celdas, ya sea una suma, una resta, una multiplicación, eso ya es una fórmula. Entonces, ¿cuándo vamos a usar funciones? ¿Cuándo vamos a usar fórmulas? Eso va a depender de la operación que nosotros querramos hacer en algún cálculo, en algún proceso. Primeramente, quiero que veamos la función concatenar. ¿Qué es lo que hace la función concatenar? Sencillo, concatena dos celdas. Quiere decir, y dos celdas de tipo texto. Entonces, la aplicación es sencilla. Vamos a poner un ejemplo acá. Yo tengo dos celdas que son de texto porque la función es de texto. Y lo que voy a hacer es, la voy a concatenar. Entonces, ¿cómo hacemos para concatenar? Primero, vamos a borrar aquí la función para poder hacerla. La voy a borrar. ¿Y cómo construimos la función concatenar? Bueno, concatenar. Y usted puede hacerlo directamente o puede usar el botoncito de insertar función. ¿Qué es lo que nos pide concatenar? Pues nada más nos pide las celdas o los textos que queremos unir. Entonces, aquí en primer lugar yo quiero concatenar Héctor Armando, que están en celdas diferentes. Yo quiero ponerle en una sola celda, en un solo contenido. Entonces, yo le voy a decir que el primer texto va a ser Héctor. Y el segundo texto va a ser Armando. Y le doy a aceptar. Creo que esto para ustedes es sencillo porque es lo que más se usa en Excel. Pero vean algo aquí. Entonces, Héctor Armando me queda todo junto. Yo lo quiero así separado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es que en la segunda celda le ponemos un espacio. Y en la tercera, pues ya le ponemos el otro texto, que es Armando. Así de sencillo. Entonces, ya tenemos Héctor Armando. Esa es una forma de concatenar dos celdas texto a través de la función concatenar. Usted puede concatenar también dos celdas por medio del símbolo Anfersand. Entonces, la mayoría usa más Anfersand porque es más práctico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Es más sencillo, ¿verdad? Yo solo le digo igual. Pongo la primera celda. Pongo el símbolo de Anfersand. Luego hablo espacios. Vuelvo a poner Anfersand. La siguiente celda. Y ahí está. Es lo mismo. Entonces, es sencillo, ¿verdad? Estas son funciones sencillas. Ahora vamos con la función sustituir. Sustituir, ¿qué es lo que hace? La función sustituir lo que hace es que le busca un texto. En una... En un... Le busca un carácter o un texto en una celda. O texto. Eso lo sustituye por lo que usted quiere. Entonces, ¿cómo es la sintaxis de sustituir? Aquí tenemos... Vamos a hacerla nuevamente. Aquí la función de sustituir. Ponemos igual. Hay cosas que las voy a ir obviando, pero, por ejemplo, ustedes saben de que toda fórmula, toda función, toda operación que usted vaya a hacer en el cel, tiene que iniciarlo con el signo igual. Si no, él toma que lo que usted está ingresando, lo toma como un contenido de esa celda. ¿Qué voy a hacer entonces? Mire, aquí tengo un nombre que dice Héctor Armando Chinquilla, pero está... Está... El nombre está separado por unos guiones. Entonces, yo quiero que todos estos guiones bajos me los quiten y les ponga espacio en blanco, porque me han pedido que sí quieren que vaya el nombre. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, también es muy sencillo. Vamos a buscar aquí la... Igual, lo hacemos por medio del cuadro de ayuda. Busco la función sustituir. Busco la función sustituir. Ok, le voy a decir. ¿Qué quiero hacer en sustituir? Bueno, quiero sustituir en la celda B7. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el texto original que quiero sustituir en esa celda B7? O sea, ¿qué es lo que voy a... Quiero reemplazar, podemos decir, es este guión. ¿Y qué es lo que le voy a poner en vez del guión bajo? Un espacio en blanco. Le doy a aceptar. El texto es la celda donde está originalmente, la celda a la que voy a modificar. El texto original es el texto que busco yo, el carácter o el texto dentro de la celda que quiero sustituir. Y el texto nuevo va a ser el que lo va a venir a reemplazar. Entonces, lo que me hace es que me quita esos guiones bajos. Hasta aquí todo fácil, ¿verdad? Esto es lo usual de Excel en la fórmula. Hoy vamos con otra fórmula. Perdón, con otra función. Esta es la función encontrar. ¿Qué es lo que hace la función encontrar? La función encontrar lo que me hace es que me busca, en una celda, me busca un texto o un carácter. Y me devuelve, me devuelve las posiciones, me devuelve la posición que tiene ese carácter que yo ando buscando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Igual nos vamos a... Yo tengo entonces acá una celda, la celda B11, que tiene Kinchilla, Coma, Josué, Alejandro. Entonces, yo quiero buscar la posición donde se encuentra esa coma. A lo mejor ustedes van a decir, pero esto son funciones sencillas. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Bueno, ya vamos a ver más adelante por qué es importante que ustedes tengan bien claro el uso de estas funciones. Entonces, ¿qué le digo yo? Mire, le digo, encontrar. Pongo la función encontrar. Pongo entre comas dobles el texto que quiero encontrar. En este caso es la coma. Dentro del texto es la celda donde yo voy a hacer la búsqueda. Y quiero que me devuelva la posición en la primera posición donde se encuentre ese dato. Vamos nuevamente. Quiere decir que yo voy a... Que la función encontrar va a empezar a buscar en la celda B11. Va a buscar en la celda B11. Y donde encuentre la coma va a devolver esa posición de la coma. Eso es lo que hace la función encontrar. Entonces, vamos a borrarla. La vamos a hacer nuevamente. Esta vez la vamos a hacer directamente acá. Y dice, ¿qué es lo que el texto que yo ando buscando? Mire, yo ando buscando la coma. ¿Ok? ¿Dónde la ando buscando? En la celda B11. Punto y coma. Y quiero que a partir de la primera posición me devuelva donde se encuentra ubicado. Cierro la función. Entonces, ahí está. Si ustedes agarran el texto. En la coma. O sea, Alejandro, se van a dar cuenta que en la posición 11 se encuentra la coma. Y vamos a ver aquí una última función también que es muy útil. Es la función extrae. La función extrae lo que me hace es que me extrae una porción de texto. Me extrae una porción de texto a partir de la primera posición, el número de posiciones que yo le diga. A partir de la primera posición donde yo encuentro, donde yo le digo, quiero que me extraiga a partir de la primera posición, tres posiciones. ¿Ok? ¿Ok? B15. B15. Entonces, yo le voy a decir, extraigame de B15, que es la celda donde está HC7 y un actor chinchilla, a partir de la primera posición, tres posiciones. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente con la función, igual, extrae, la celda B15, que es donde está el texto que voy a operar, a partir de la posición 1. ¿Cuántas posiciones quiero? Aquí yo le puedo decir, mire, extraigame 5, 7, lo que sea. Yo solo quiero tres posiciones. Entonces, me extrajo las primeras tres posiciones de HC7 y Héctor Chinchilla. De esta misma manera que hemos visto estas funciones, yo creo que ustedes deben de dominar ya lo que es la función izquierda, la función derecha, la función largo. Todo, todas esas funciones, ustedes tienen que dominarlas a la perfección. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Vean. Aquí nos pone un ejercicio que se da, usualmente a ustedes a veces exportan listados o le dan listados con nombres que vienen en un orden que ustedes no quieren. O que sus jefes dicen, no, mire, en este caso viene un nombre que dice Chinchilla Salegio Asterisco Héctor Armando. Sí, pero para efectos de presentación, yo quiero que este nombre diga Héctor Armando Chinchilla Salegio. Ya, entonces es una operación que se da mucho. Porque en la base de datos muchas veces se guarda de esta manera, primero apellido y luego nombres. Pero para efectos de presentación quieren el nombre primero y después Chinchilla Salegio. Entonces, ¿cómo haría usted para hacer esta operación? ¿Cuál es el ejercicio que nos dicen que hagamos? Mire, quiero invertir en el orden del nombre completo. Primero nombres y luego apellidos. Es decir, que quiero, en vez de que diga Chinchilla Salegio Héctor Armando, diga Héctor Armando Chinchilla Salejo. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Vale, perfecto. Entonces, quiero que hagan ustedes un ejercicio de esta manera, pero antes les voy a decir cómo lo resolví yo. Fíjense bien, hay cuatro maneras de resolverlo. Vean, aquí están las cuatro maneras. Si usted domina todas estas funciones de texto, para usted esto va a ser pan comido. Ok, entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Lo voy a hacer yo primero. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, miren. Primero, yo utilicé la función encontrar. ¿Y para qué utilicé la función encontrar? Bueno, para encontrar dónde está la posición del asterisco. Porque a partir de esa posición yo le voy a dar vuelta a esta celda, ¿verdad? Le voy a poner primero los nombres y después los apellidos. Entonces, dice, primero fui a encontrar la posición del asterisco. Aquí está la función. Yo le estoy diciendo, mire, encontrar el texto asterisco en la celda B19, que es donde tenemos la celda con lo que queremos convertir. Devuélvame la primera posición donde encuentre ese texto. Ya. Entonces, encontrar el asterisco en la celda B19 a partir de la primera posición. Pero el asterisco que no está ubicado en C19, clínense ahora. ¿Quieres ver? Déjeme ver. No, está en B19, ¿verdad? Ok. Ok. Miren. Aquí le doy a la celda B19. Acá está. ¿Sí? Aquí la celda... Acuérdese que si usted se pasa ya a la otra celda, aquí ya no hay nada, miren. Si yo lo amplío esto... Está en la celda B19. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Ok. Entonces le dije... Sí, estamos claros. Va, perfecto. Entonces, que me encuentre la posición del asterisco. Y me dijo, mire, el asterisco está en la posición 19. Ahora, yo también para hacer esta operación, le voy a decir que quiero que me encuentre el largo de ese texto en esa celda. Estas creo que son funciones que ustedes ya tuvieron que haber visto en el nivel intermedio. Entonces, ¿cómo le digo? Encuéntrenme, así de sencillo, encuéntrenme la función largo, encuéntrenme el largo de la celda B19. Entonces, ¿qué va a hacer él? Me va a contar el número de caracteres que tenga esa celda. Largo de B19. ¿Y cuánto me devolvió? Treinta y tres. Ahora, treinta y tres. Ahora, ¿para qué hice yo esto? Bueno, vean. Aquí viene la función extraer. ¿Qué digo yo en la función extraer? Mire, extraigame. Creo que voy a hacer más grande esto. Para que lo vean mejor. ¿Qué digo yo? Extraigame. La celda B19. Es donde está lo que yo quiero operar. Extraigame. A partir. A partir de la posición. 19. O sea, le digo. Extraigame de la celda B19. A partir de la posición. Que se encuentra. O sea, del número que se encuentra en la celda B6. B26. Que es esta. Más uno. Entonces, quiere decir que él me va a devolver. Me va. Me va a extraer. A partir. Va a contar las 19 posiciones. Más uno. Van a ser 20. A partir de ahí. Me va a empezar a extraer. Lo que es. Lo que resta. Del texto. ¿Qué quiero que me extraiga de ahí? Mire. Extraigame. Largo de la cadena. Que eran 33. Menos. Menos. Los 19 caracteres. Que son los que comprenden. La posición inicial. Hasta donde llega la serie. Ok. Entonces. Para eso yo. Use antes. Estas. Estas funciones. Para que se me haga más fácil. ¿Verdad? Porque. Vamos a ver más adelante. Que todo esto. Usted lo puede construir. En una sola celda. Pero tiene que ser muy cuidadoso. Para ir haciendo. Y ir anidando. Todas estas funciones. Si usted es experto. Y entiende los argumentos. En anidar las funciones. Pues ahí estamos. Perfecto. Y eso es lo que quiero que ustedes dominen. Entonces. Con esta. Con esto. Yo ya extraje. El nombre. Los nombres. Vean. Está extrayendo. Hector Armando. Si yo le cambio aquí. No. Ya no es Hector Armando. Es. Héctor. David. Por ejemplo. Mira. Cambian todos los datos. ¿Verdad? Vamos a dejarle. Héctor Armando. Va. Entonces ya. Extrajimos el nombre. Ahora vamos a extraer el apellido. ¿Cómo extraemos el apellido? Bueno. Igual como hicimos con nuestro Armando. ¿Verdad? Le vamos a decir. Mire. Extráigame. De la celda B19. Que es donde está el nombre con el asterisco. A partir de la primera posición. ¿Cuántas posiciones? Bueno. Las posiciones que quiero son. El dato que está en la celda B26 menos 1. B26 son 19. B29. Y. Allí es donde está el asterisco. Pero como yo no quiero llegar hasta el asterisco. Sino que quiero hasta donde dice esa legio. Por eso le digo. Extráigame. De la celda. B19. B26 menos 1. B26 tiene 19 menos 1. Son 18. Entonces va a extraer cabal. Donde llegan 18 caracteres. Que es hasta acá. Ok. Entonces ahí ya construí los nombres y los apellidos. Y por último. Yo lo único que voy a hacer es. Un catenar. ¿Verdad? Y aquí lo hago con el Anferstan. Le digo concateneme. El contenido de las celdas. B29. B30. Que es donde está. Vamos a verlo aquí. Que es donde está el nombre y el apellido. ¿Verdad? Mira. Y aquí pueden ver. Y le digo. Uso la función valor texto. Para que me convierta. Porque aquí hay una. Acuérdense que aquí no está el texto. Sino que es una fórmula. Una función lo que está ahí. Entonces valor texto. Lo que hace es que me agarra. El valor. Me agarra la función. Y me la convierte en valor. Para ella unía. Y me ponía. Le dio vuelta al nombre. Entonces. Vean. Si vean. Esta es una forma. Aquí hay otra forma. Vean. Aquí pueden ver. ¿Verdad? Aquí hay una tercera forma. Y aquí hay una última forma. ¿Cuál es la diferencia en esto? Si usted es experto. Usted no va a dar. Todo este montón de pasos. ¿Verdad? Lo va a hacer. Una sola. Una sola fórmula. Entonces. Si yo digo. Ya lo voy a usar. Largo y cadena. Así. Mire. Me funciona. En estas tres. Pero ya aquí. Ya me dio error. Entonces ya. No. No puedo. Para la primera solución. No puedo. Usar eso. Ah. Entonces. Pero no quiero usar. Extraer. Este dato. Y mira. Me fallan todas. La única que quedó bien. La última. Y por. La única que quedó bien. Por. Acá. Donde se está haciendo. En una sola celta. Entonces. Hacemos un ejercicio. De estos. Para que ustedes. Más bien dicho. Ustedes dominan. El anidamiento. De funciones. La vida se les va a hacer muy fácil. Me gustaría que hagan un ejemplo. Pongan. Pongan si ustedes un ejemplo. Un nombre. No sé. De esta manera. Denle vuelta. Y si gusta. Lo hacemos juntos. Para. Para. Para que ustedes. Practiquen. El uso. De este anidamiento. De forma. En este capítulo. Pues hemos visto. Todas estas. Todas estas funciones. Que son importantes. Funciones de texto. Y que se usan. Muchas veces. Ya en. En funciones. Más avanzadas. Hay alguna duda. Alguien. No le quedó claro. El ejercicio. Que acabamos de hacer. Y el por qué. De estas funciones. Son tan importantes. Si no. Todo claro. Si no. Empecemos. Por favor. A hacer un ejercicio. De esta manera. Y. Y bueno. Ahí. Este. Le voy apoyando. Fíjense. La forma más fácil. La forma más fácil. Para que usted no dé. Eh. Para que no se complique mucho. Es de esta manera. ¿Verdad? Este. Yo saco primero los nombres. Luego los apellidos. Y después los uno. Para eso. Yo encuentro la posición. Del asterisco. Y. Largo. Del texto. Entonces. Estoy usando. La función. Encontrar. Estoy. Usando. La función. Largo. La función. Extraer. Y por último. La función. Concatenar. Hagamos el ejercicio. Por favor. Y el primero que lo tenga. Pues me comparte su pantalla para. Yo ya lo tengo. Perfecto. Compártanos su pantalla. Por favor. Voy a. Voy a. Voy a. La mía. Ok. Ok. Adelante. Jesús Flores. Sí, ahorita estoy tratando de compartir creo que está deshabilitada la opción de compartir pantalla me aparece un mensajito acá ¿será que no tienen opción de en cursos anteriores no tienen la opción de compartir? No sé, este es primer curso Hola, buenas noches Sí, si me desconecto va a ser porque la señal y aquí la lluvia está fuerte Sí Ok Pero si gusta le comparto la la fórmula que usa Voy a poner una opción ahí y me avisa si hoy sí puede Sí, ahora sí Ok Muy bien Me confirma si si le aparece la pantalla Sí, ya vemos Ah, muy bien Nada, yo tomé el mismo ejemplo que tenía usted le voy a dar un poquito para que se pueda ver Era así, era Chinchilla, Salguero, Asterisco, Héctor, Armando Sí Sí Muy bien Entonces traté de hacerlo anigando las funciones tal cual se lo estaba mencionando Sí Utilicé acá el extraer solo que si lo ven diferente es porque mi computadora es en inglés Tu Excel está en inglés Sí Ajá, correcto Entonces usé la función extraer el texto verdad que yo lo tengo en 9 luego acá le concatené encontrar para que me encontrara asterisco el asterisco Sí y bueno en un inicio ejecuté nada más encontrar para que me dijera en qué posición estaba el asterisco entonces estaba en 19 luego le concatené extraer ya sabiendo que aquí en encontrar en esta parte de encontrar iba a tener el número 19 Exacto al final entonces 19 más 1 para que no me tome en cuenta el asterisco que me empiece a extraer desde la H y acá le indico el número de caracteres el número de caracteres pues no es algo exacto simplemente que me dé todo lo que esté después porque en este caso es un solo nombre ¿verdad? Que me dé los siguientes 20 caracteres entonces con eso extraigo Héctor Armando Correcto luego concateno un espacio con asteriscos perdón con comillas luego concateno nuevamente extraer siempre de A9 que me extraiga a partir del primer valor ¿verdad? es de la C y que me extraiga el número de caracteres como ya sé que en el número 19 está el asterisco entonces 1 menos el 18 y con eso me extrae el nombre así Héctor Armando Chinchilla Salguero y agregamos el espacio entre los dos nombres porque si no agregaba los ejecutés sin agregar este espacio y me salía unido Ok ¿qué dicen los demás compañeros? ¿están de acuerdo en eso que ha hecho el compañero en esa solución? ¿o alguien tiene alguna observación? No, está excelente ¿excelente? No, excelente Ok ¿y qué pasa Jesús Jesús Flores ¿verdad? Sí ¿qué pasa si usted tiene un listado con varios varios nombres entonces no van a ser las posiciones fijas? Cambia ahí por favor en la celda 9 ponga en la celda 9 ponga ponga otro nombre chinchilla salegio urbina asterisco salegio urbina espacio urbina asterisco jose alejandro david aquí si no va a cambiar totalmente david ponga david y dele enter ¿qué pasó ahí? Sí como la fórmula está creada para pensada en el nombre anterior en el caso anterior rotundamente me va a dar un dato incorrecto ahora bien si mi listado mantiene en el mismo formato del ejemplo anterior ponga un número más corto ponga un nombre más corto entonces Juan José asterisco este Pérez Durán Juan José Pérez Durán asterisco Juan José asterisco Juan José cambia totalmente sí ¿verdad? entonces tendríamos que sacar los datos uno por uno así como usted lo hizo para por nombre porque no todos los nombres van a ser iguales tendríamos que hacerlo quizás por nombre para evitar errores y poder arrastrar la fórmula sí o si se puede hacer como usted la tiene la fórmula pero tiene que agregarle más 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 argumentos para que él vaya operando ahí donde tiene esas posiciones fijas por ejemplo 20 y 18 ahí tiene que poner otra otra función ¿verdad? sí sí para que no sean así calculados al ojo sino que Excel lo calcule ok ¿alguien más que ha intentado hacerla? no se preocupen que si yo le voy a pasar esto este archivo les puedo dejar poner ahí la pantalla para que copien cómo son las fórmulas que tienen que usar claro la forma más fácil es la primera y usted lo que puede hacer cuando tiene un listado vario usted inserta las columnas y hace esas operaciones y después las oculta ¿alguien más que pudo hacer esa 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 función esa operación que me lo muestre le le regreso la pantalla sí ok ok ¿alguien más señores? podría colocar la pantalla con la fórmula licenciado por favor con mucho gusto nadie más lo hizo acuérdense que aquí la idea es que ustedes intenten hacerlo ¿verdad? para que aquí vamos aquí vamos y la voy a explicar nuevamente veamos por ejemplo lo que hizo lo que hizo Jesús Flores usted lo podía hacer de esta manera mire Jesús pero usted puede ver aquí cómo está toda la función ¿verdad? tiene todas las funciones anidadas que hemos usado una por una entonces esta es la forma más complicada ¿verdad? pero se hace en una sola celda entonces para que sea más fácil por eso es que se hizo por partes vamos nuevamente si quieren eh primero tienen que encontrar la posición del asterisco acá acá está ¿verdad? con la función encontrar yo le digo encontrar asterisco me voy a subir un poquito porque aquí aquí primero va a encontrar usted la posición del asterisco ¿cómo le dice? encontrar el asterisco en la celda B19 y devuélvame a partir de la primera posición donde se encuentra y acá está ¿verdad? entonces si usted cuenta acá van a ver eh el asterisco llega a la posición 19 y eso es lo que le devuelve a encontrar ok ahí encontramos la posición del asterisco luego le digo yo necesito el largo de toda la cadena es decir quiero saber cuántos caracteres hay en en la celda entonces para eso yo uso la función largo de la celda y lo que le devuelve es el número de caracteres contenidos en esa celda yo lo que uso es la función extrae le digo que me extraiga la celda perdón aquí se me volvió a ir para arriba ok le digo que me extraiga extrae de la celda B19 a partir de la posición donde encontré el asterisco que fue 19 más 1 para que él llegue aquí y encontré el asterisco más 1 es aquí la H devuélvame esa posición y luego extraigame a partir de esa posición extraigame largo está en la celda B28 que es este es este 33 devuélvame largo largo o sea él controla 33 posiciones menos las posiciones que tiene el hasta donde llegó el asterisco es decir aquí hizo la operación el bar largo menos posición de alsterisco menos posición del asterisco le dio un número que fue a partir de donde él empezó a extraer esta cadena vamos vamos a poner las fórmulas para que ustedes puedan hacer el ejercicio aquí donde ahí está para que puedan hacer su ejercicio buenas noches licenciado buenas noches si tengo una consulta es que te voy a ayudar se te lo comparte el excel donde está trabajando para poder este en transcurso de mañana quizás poder estudiarlo un poquito más y ver como que explican las fórmulas y me gustaría saber en una base de datos si usted tiene 20 nombres o si cambia el nombre de donde dice chinchillas alejio o pone jose al asterisco alberto otro nombre que pasaría se lo va a convertir si la mejor la mejor la mejor sería quizás la correcta es la número cuatro verdad si tiene que empezar a construirla usted paso a paso y de ahí la concatena toda verdad porque hacerla toda de un solo es difícil si si entiendo quizás para ir estudiando esa 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 fórmula para con gusto yo le voy a compartir este excel pero me gustaría que intenten hacer el ejercicio un ejercicio sencillo ahí están las fórmulas va alguien a intentar hacer la fórmula el ejercicio y luego le vamos a mostrar al compañero cualquier nombre que yo ponga acá me lo va a convertir alguien más se anima a hacer el ejercicio ahorita quizás mañana me prepararía más estoy por medio de teléfono no tengo dañada la laptop ok bueno mañana si en este caso estoy queriendo hacer la función valor a texto pero en mi excel no me aparece esa función valor texto no le aparece que que versión tiene de excel la 2013 ese no me aparece valor valor número y cubo valor a texto no le aparece valor a texto es la función esa así no no aparece y si lo buscas en el cuadro de las fórmulas tal vez ahí te dan la ayuda quiero ver acá valor a textos porque no porque no se le encuentra ya debería estar no no es valor texto es valor a texto búsquelo ahí donde están las las funciones por favor vamos a ver a partir de aquí si no 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 quizás porque lo está buscando por igual valor quizás está poniendo igual texto y si es valora verdad valora es que la función es valora correcto igual estoy buscando las funciones de texto que tengo acá y no no aparece solo únicamente aparece valor nada más y valor punto número y si estoy bueno habría que ver a partir de qué versión a todos los demás aparece tal vez nos ayuda con esa primera solución de la fórmula crearla tal vez ahí el compañero y también entendemos los demás valor a texto cómo se crea sí ahorita en la pantalla aquí está compartido vean aquí está es que le puse el excel en modo de presentar mostrar fórmulas para que ustedes vean ahí cómo se ha utilizado cada función en la celda b31 está como instalado pero si gustan si bueno igual les voy a compartir este este archivo verdad pero aquí sencillamente para buscar la función tendría que encontrarla acá valor a texto acá está será que no esté en la en la función en la versión 2013 de excel eso puede ser porque algunas funciones pues no entonces habría que buscar otra función alternativa de esto que convierta un valor a texto pero si está alguien más que no le aparezca que nos haga el favor de buscarla si tiene una versión 2013 solo para asegurarnos que es eso entonces vamos a lo que nos decía el compañero qué pasa si yo cambio acá para que vean que esto no está trucado díganme cualquier nombre ustedes veo veo hay un nombre voy a voy a voy a poner el de Edwin Alfredo Mendes Cartagena es decir Mendes Cartagena asterisco Edwin Alfredo vean lo convirtió ¿verdad? completo ¿verdad? ¿verdad? si ponemos Carlos Durán miren acá qué está pasando aquí encontramos un problema ¿verdad? ¿por qué? porque no le hemos puesto aquí el que ponga un un espacio ¿verdad? bueno le voy a compartir este archivo entonces creo que tenemos un grupo de whatsapp o lo voy a poner aquí en el en el chat ahorita si me esperan voy a dejar de compartir esto lo voy a compartir aquí en el chat para que lo puedan bajar todos hola 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 buenas buenas noches buenas noches fíjese que yo estaba intentando de igual forma encontrar esa función de valor a texto y tampoco me aparece y mi versión es 2016 entonces no sé si es que tenemos deshabilitado algo o no sé porque cabal solo me sale valor valor punto número o valor cubo pero ya no me aparecen más opciones si puede ser la versión del excel también vamos a mañana les voy a investigar más a fondo en qué versiones y por qué no aparecen algunas y mañana les doy el dato ahorita vamos a a terminar la clase pero antes les quiero compartir el archivo verdad vamos a poner este archivo como funcione varias ejercicio aquí lo importante lo que más me interesa a mí es que ustedes entiendan entiendan este tema de anidamiento de funciones ahorita les voy a compartir el archivo si ustedes lo guardan y les va a servir para lo que ustedes gusten déjenme ver ok ahorita ¿lo tienen? ¿lo ven en el chat? ¿lo ven en el chat, estimados? sí, ya se aplicó entonces ahí lo pueden bajar ahí lo bajan y por favor traten de hacer ese ejercicio ahí esto lo pueden sustituir y pueden ir viendo poco a poco cómo está construida la fórmula bueno, esta ha sido la primera clase espero que les haya gustado que practiquen esto porque ya en un Excel avanzado pues este tipo de aplicación de funciones tenemos que saber aplicarlo ¿verdad? usted inténtelo despacio ya este más relajado pero sí tiene que lograr hacerlo porque ese es el objetivo una función de por sí solo ella es sencilla ¿verdad? pero ya cuando se dan casos de anidarla es donde debemos de de dominar ese tema viene en temas más adelante donde vamos a tener que combinar funciones y no solo y no funciones de texto ¿verdad? sino que funciones de para matrices que es más complicado ¿tengan alguna duda señores? si no ha sido un gusto y nos vemos mañana a la misma hora pasen buenas noches buenas noches todo claro feliz noche gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches